En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.forex.com Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Roche y esta es la información más importante hasta el momento. El Banco de Japón retrasó el plazo para alcanzar su meta de inflación interanual del 2% más allá del año 2018, según informó la entidad al término de su reunión mensual de dos días, donde dejó inalterada la política monetaria. El dólar australiano cierra hacia el alza este martes en Australia después de que el Banco Central dejara también sin cambio su política monetaria y reforzara su rol como recortante de tasas que está renuente, dicen en el mercado. El sector manufacturero en el Reino Unido continúa expandiéndose a un ritmo acelerado en octubre conforme la debilidad de la divisa impulsa a las exportaciones británicas. El PMI del sector manufacturero británico se mantuvo en 54.3% el mes pasado, ligeramente por debajo del 55.5% de septiembre, pero por arriba de las expectativas de los analistas según el Wall Street Journal. La actividad industrial en China registra su nivel más alto en dos años en octubre, según los datos publicados por la Oficina de Estadísticas de China, con el PMI del sector manufacturero situándose en 51.2% para octubre, un aumento por arriba del 50.4% de septiembre. Corea del Sur logra un superávit en su balanza comercial de 7.200 millones de dólares para octubre, un mes en donde las exportaciones cayeron por el recorte de vehículos y dispositivos móviles con las devoluciones de Samsung del Galaxy 7. Este mes de octubre es el 57.7 mes consecutivo en donde Corea del Sur registra una balanza comercial positiva. El barril de crudo Brent para entrega en enero abrió en el mercado de futuros de Londres en los 49 dólares con tres centavos, lo que representa un avance de 1.51% respecto al cierre de la jornada anterior, donde cayó un 2.83%. El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, planea servir un año extra como director del Banco Central Británico en un sorpresivo compromiso para mantener la dirección del banco, una vez que el Reino Unido salga de la Unión Europea en una carta dirigida a Philip Hammond. Este lunes, el señor Mark Carney dijo que sería un honor para él servir como gobernador hasta junio del 2019, un año más de lo que inicialmente estaba pensando mantenerse, pero todavía dos años antes de que termine su periodo completo de ocho años. También, por cierto, el Banco de Inglaterra dijo que Clara Fours ha decidido declinar su puesto como miembro del Comité de Política Financiera, de la cual era, por cierto, fundadora cuando éste se estableció en 2013. No han dado las razones por las cuales la señora Fours decidió dejar el Banco Central de Inglaterra. La Comisión Europea estudiará excluir del cálculo del déficit italiano los costes generados por los recientes terremotos, una vez que reciba los detalles de los mismos por parte de Roma. El gobierno de Grecia aprueba por decreto la creación de cinco nuevos ministerios, cuatro de ellos por promoción de otros tantos viceministros, en lo que es considerado por la prensa local como un paso previo para efectuar cambios en el Ejecutivo. Y la agencia de calificación de Moody's mantiene inestable la perspectiva del sistema bancario portugués que considera se vería apoyado por la modesta recuperación económica de Portugal. Y para el próximo periodo de dirección del Bank for International Settlement, en los finalistas incluyen a Agustín Carstens del Banco de México y a Benot Curie del Banco Central Europeo. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.y en forex.com Presento Informativo Por Forexhispana